¿Quién anda por ahí? City. Perdón, no escuché bien. Hola, hola, ¿quién? Radio City, soy un calamardo de Radio City. Calama, está, pero está, está mucho más cerca de lo que vos creés, mucho más cerca. A ver, ¿estás cerca, calamardo? Obvio. ¿Dónde estás? ¿Qué tan cerca? Muy cerca. Ay, Dios mío. ¿En metros? Un metro. Sí, sí, sí. Está calamardo en estudio. Le damos, vamos, calamardo. Pase, pase, va. Ayer le hicimos la invitaquera de calamardo. Nos encanta que nos vengan a visitar. Mirá, ahí está tu calamardo. Abrazá tu calamardo. Qué orgullosa. Abrazá tu calamardo. Mirá qué momento. Qué lindo. Qué lindo. A ver, ahí está. Ahí está. Qué lindo que estés acá. Bueno, sacale el chip de calamardo, que abre como... Sacale el chip de calamardo. Estás sin chip de calamardo. Ahí está, desactivado. Estás desactivado. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bien. Bien. ¿Cómo es su nombre? Nosotros como calamardo. ¿Te conocemos como calamardo? Juan. ¿Cuansito? Juan de arriba. Bueno, Juan vino a visitarnos, a conocer. Nos encanta tener la visita. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo lindo? Bien. Mis amigos me obligaron a decir todos los nombres. A todos. Bueno, saludemos a todos. Dale, saludemos a todos. Son... Saca lista, saca lista. Ah, mira. Me copa. Ah, tiene fono propio. El tipo de tag mandó, scrolleó. A ver. Encima que yo le pedí que hagan una listita de todos sus nombres. Ah, muy bien. Pasaban el celo y se anotaban en la lista. Hasta acá están todos los mensajes de los chicos. ¿Ya te están escribiendo o no? No, todavía no. Todavía no. No le voy a mandar mensajes. Dale dos minutitos que llámenes. No. Nombrelos a todos. Sí, primero. Muchas gracias por invitarme a casa. ¿Estás contento? Sí. ¿No estás nervioso, no? ¿Estás? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Ya estás para streaming o no? ¿Ya estás para streaming o no? Sí. ¿Ya podés venir a hacer un calamardo? Mandale un saludo a todos los que están arrancando, que estás en vivo. Decirle, hola, Radio City. ¿Cómo es? Buenos días, Radio City. Ya está súper. ¿Y el modo calamardo? ¿Y el modo calamardo? Buenos días, Radio City. ¡Qué tremendo! ¡Qué espectacular! A ver, ¿quién le pidió un saludo? También le quería mandar un saludo a todos mis compañeros del Colegio de Saludores, del séptimo grado B, de la Promo de 2024. A la mamá, a los papás, a los hermanos y hermanas de mis amigos. Y mi amigo sí. Vamos con los nombres. Acá ya me está escribiendo. ¿Usted conoce a Agustina Terán? ¿A Agustina Terán? Sí. Juan, te estoy viendo. Compañita tuya. Juan, te estoy viendo. Ahí está, mira, mira. Ya está conduciendo el tipo, me encanta, me encanta. Ponete un poco más de frente, mirá. Mirá la cámara. Este lo veo, ¿eh? Este lo... Che, le mandamos un saludo a la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Malvina. Malvina. Malvina, Malvina, bienvenida, ¿no? Le damos un abrazo. ¿Orgullosa? Sí, sí. Él es así, un personaje. Es un personaje. Es un personaje. A ver, voy a mandar un saludo. Bueno, aguantame Malvina que está... Manda saludos, manda. Bueno, chicos, ahora ya estoy acá en el estudio de Radio City. Los que no me creían, ahora me van a creer. Hola. Tomás. Ahí está. Mandale una selfie. Acá estamos. Buen día. Hola, hola, chicos, ¿cómo andan? Aguante la promo del Salva. Aguante la City. Ahí está, le mandamos por la duda, le mandamos el labio. Que te suscriban. Bueno, arranquemos con la lista de saluditos. Dale, dale, que no te quedas con el bloque de los chicos. Dale, ahí adelante, Cortina, dale. Saluda, saludada. Bueno, son bastantes. Métele con todo, dale, métele vos. Métele, es tuyo este espacio. Este programa es tuyo. Es uno de mis amigos también me está viendo esto otra vez. Todo el Salva nos está bien. Impresionante, impresionante. Ok, tenemos a Candelaria Farfán. Panko, que decimos Franco. Octu Borgensen, que Octavio Borgensen. Valentino Hernández, Guillermina López, Irina Quioz. Aurelia Vargas Durán, gordo, que es Bruno. Tombolesi, que es Octavio. Valentino Ian Gustavo Aparicio. Les mandamos un abrazo. Matías Montagner, Vale Medina, Ro Alias, o sea Rocío. Bien. Joaquina Gallo, Gaspar Burgos, Guadapons, Agustina Terán, Figueroa Lara, Angie, Emiliano Apaza, Pancho, San Francisco, todos conocen a los Panchos. Valentina Ibarra, Morena, Santi y el Yuyo. El Yuyo. El Yuyo, me encantó. ¿Por qué el Yuyo? Porque crece... Puyo. Porque nosotros le decimos Puyo. Ah, Puyo, ahí está, ahí está. Che, tremendo. Me encanta. Tremendo esa bandita. Mirá. ¿Qué te pone? Te veo, Juani, y otro le comenta por dos. Por dos. Por dos. Por dos, claro. Como compañeros que me están viendo desde una pantalla a... Y mandarle saludos a los profes, cosa de que... Claro, los profes. Niño, niño. Si los profes me están viendo, les mando un saludo muy grande. ¿Algún profe en particular que estés ahí medio flojo y quieras ahí aprovechar, claro, sumar puntos? Siempre es bueno sumar puntos. ¿O son muy buenos alumnos? Sí, alumnos. Ah, este es un capo. Bueno, quedate, Calamardo. Vamos con unos audios. Vamos mixando con Calamardo, que nos acompaña hasta las 7 cuartas. Ahí está. Vamos con los audios. Vamos con los audios, decime el modo Calamardo. Sí, está respondiendo. Está respondiendo. Está respondiendo. Estamos... Tirame un vamos con los audios, Calamardo. Vamos con los audios. Ahí está, vamos. Buen día en el City. Hoy es miércoles, que se siente como viernes. Pónganle Dragon Ball, por favor. Dale, dale. ¡Oh, dale! Me encanta Dragon Ball. Dragon Ball, ahí está. Pónganle Dragon Ball. ¿Quién anda por acá? A ver. A ver. Este es medio largo. Vamos, vamos, Argentina. ¡Ivancho! ¡Ivancho! ¡Sagrada! Mañana, mañana, mañana. Que nos vea, no te deja, no te deja dentro. Abrazo grande para Ivancho, querido. Saludos para Calamardo, tus compañeros del colegio. Dicen por acá 7180, no nos pone el nombre. Por acá, a ver, nos están mandando audio y video, todos prendidos. Chicos, siempre los veo antes de irme al trabajo. Que tengan una buena jornada. Éxitos a los chicos del Polivalente Arte que realizan la elección Chico 10. Les mandamos un abrazo grande a Cari también que nos esté escribiendo. ¡Chau! Buenos días, Radio City. El amanecer en el Cerro Santa Bárbara, el que ven en imagen. Estamos en la Ruta 1 rumbo a Palmazola. Mirá vos, ahí está. Los saluda Roberto. Salúdalo, Roberto, Calamardo. ¡Saludos a Roberto! Esto es tremendo. Es espectacular. ¿Qué iba a pensar Roberto que le iba a saludar a Calamardo? ¿Te das cuenta? Y vos que no tenías fe cuando le mandamos el audio ayer, ¿te acordás? Sí. Que miraba de reojo. Claro. Yo le mandé el audio invitándole. Mirá que es. Yo también quiero mandar un saludo a mi profesor Marcillo. ¡Ah! Está Marcillo. Qué genial. 3-8-8-4-7-3-7-8-7-3. Nos visita Juan el Calamardo de cada mañana en Arriba Jujuy. Bueno, todos los que quieran venir, mirá la amanecer que tenemos con la llegada de Calamardo. Y YouTube estamos en todos lados también, Vir, querida. Es así, estamos, se pueden suscribir, nos pueden buscar como Canal 4 Jujuy y de paso se suscriben, mandan un saludo a nuestro Calamardo, pero también pueden participar por el cuadro de Martín Alemán, que justo lo tienen ahí detrás los chicos. Así que, de paso, dicen que no, que bueno, que se pueden anotar. Ah, acá nos dejan un mensaje. Calamardo, no te olvides de Voldemort. Voldemort. Ay, no, pero ese me pensé que era otro Calamardo. Hay varios Calamardo. No, mi amigo, Voldemort. Mandará a Voldemort, ¿no? Che, tenés mucha competencia, viste, que te salieron varios después de que hiciste vos. ¿Qué opinás al respecto? Pero vos sos el primero. Sí, sí. Sos el primero. Después de la guerra de los Calamardos, que hay un montón. Sí, sí, abrimos literal un portal. Che, Juan, ¿y cómo se te dio esto de hacer este personaje que te salga tan bien, tan parecido, ¿no? No sé, la verdad. De la nada. La verdad, de la nada. ¿Te sale algún otro sos Calamardo oficial? Sale Voldemort un poquito. Ah, Voldemort. Oh, la radio sí. Ah, sí. Es muy bueno. Ya sabes, ¿qué necesitaba? Contratado. No, que sí. También le quiero desear suerte a todos mis compañeros para la prueba de matemáticas. ¿Hoy tiene pruebas? Ah, hoy tiene pruebas. Sí, también de Mundo Natural. ¿Cómo se llaman los profes? Tenemos de matemáticas el profe Marcela. Ah, en que estábamos mandando saludos. Bien. Y profe de lengua, la señora Jorge. Ay, le mandamos... Che, está, mirá, saludo. Llega un saludo especial para Calamardo por acá, ¿verdad? Hola, chicos. Habla Homero. Homero de la arbolada. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. No hay clase, uh-huh. Quería saludarlos con el Calamardo. Qué lindo que esté en el estudio. ¡Me quiero volver chaco! Está chocho, Homero. Está chocho por la visita de Calamardo. Mándale un saludo a Homero, Calamardo. Muchas gracias, Homero. Te deseo mucha suerte. Es espectacular. Gente, ¿cómo la toda vez por acá? A todos. Hoy Calamardo tentáculos. Pero ahora... Estoy enojado porque siempre llaman a Calamardo, a ese Calamardo. Al Calamardo de la arbolada. A todos los Calamardos, pero no a mí. No, 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 no. Chao. No. ¿Y ese, Calamardo? Bueno, andate entonces. ¡No! Si tenemos menos Calamardo, no es nada. Mejor dice. Guerra de Calamardo, eh, por acá. Hola, Radio C. Ahí está. Se han olvidado de mí. Así que para la próxima invítenme a mí también. Sí, va a vender. Inviten a él, ahorita no volvemos conmigo. Adiós y saludos para Calamardo, que se ha olvidado de Voldemort. Invítalo a Voldemort, te está escuchando. Ese es el Voldemort oficial, ¿no, amigo tuyo? Voldemort oficial. El Voldemort oficial. Este muchis me convirtió en un pulvo de bravo. Radio City. ¿Cómo le va a la muchachada nuevamente, Roberto? Ya estamos a la altura del piquete sobre la ruta 1. Uno, hace un frío que parte el cutis. Muchachos, llegan claro hasta acá. Alto y claro. Un abrazo para todos, buenos días. Y para el amiguito que está en el otro día, que está con usted, le digo, buenos días, muchachos, ¿cómo te va? Robertito, para conocerte. Ah, mirá vos, mandarle un abrazo al amigo, al amigo chofer. ¿A qué? ¿Chofer? Le mando un abrazo. Ojalá que sea VIP. Ojalá que pueda pasar gratis en el colectivo. Cuando tenga 14 años y vaya a la secundaria. Dice Silvia, saludos a Calamardo, te deseo suerte en la prueba de matemática. ¿Estás listo para la prueba? ¿De qué se toman prueba? Varias cosas. Ah, varias cosas. ¿Vos se conocen los sesges y males? No me acuerdo. Ay, no. Por algo soy periodista. Eso de beta, alfa y... No nos expongas, Calamardo. No, 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 no. La verdad. No, a mí me ponéis muy bellas. Me subo un caigar. Ah, hasta qué carne. Dice, muchísimas gracias por los saludos a Calamardo Morina, de la promo de El Salvador, dicen. Bien. ¿Compañina tuya? Sí, mirá. Le cambió la miradita. Le cambió la miradita, mirá. ¿Quién es morena? ¿Amiga o no? Sí. Es con by. Ah, vos. ¿Vos o ella? ¿Vos o ella? No, yo estoy enamorada de otra persona. Ah, vos. ¿Se puede saber un poco más? ¿La sacamos a mamá o no hay problema? ¿Le tapamos los oídos? Mirá la cara y la mamá le cambió la cara. Mamá al hall de entrada. Le cambió la cara, mirá. ¿No? Inicial. Ah, bueno, bueno. ¿Inicial? Pará, pero ella sabe. B corta. B corta. Uy, el aula está ahora. ¿Sabés cómo está la aula? Dale, empezando a sacar cuentas. Pero puede ser tal vez del club, tal vez del barrio, de otro lado. ¿De dónde es? No damos nada, lo dejemos ahí. Ay, la tía Anitta, cuidándote, la tía Anitta. Yo soy la tía piola. Ahora, 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 ¿sabés qué, no? Que te veo en streaming, en la TV. Bueno, ahora hay que entrar al aula, Calamarda, ¿no? Este es tu día, ¿no? Este, ¿no? Está respondiendo, le explota el teléfono a Calamarda. No para de escenar. No para, no para de escenar. Bueno, tienes que ir a clase. ¿Y alguno de tus amigos también hace imitaciones, además? ¿O sos vos el del team? Mmm, la verdad, no sé. Ah, nunca le he. Quiero que se me están escuchando a mi amigo que mande un audio de su imitación. De una. Que manden, de una. De una, de una. A ver, acá tengo un par, no sé quiénes son, pero... Hola, soy Diego de la Vega, el Zorro. Y acá mi amigo Bernardo quiere mandarle saludos a Calamardo. Saludos, Bernardo. Buen día, Bernardo. Bien, Bernardo. Hola, Calamardo, suerte. Chicos, me había olvidado aquí. Extraordinario, extraordinario. Qué tremendo. La creatividad de la Vega, extraordinario. Muy bueno. Este bloque, los chicos se cortan. 7.35 entran, ¿no? No, 7.19. Bueno, vaya, lo vamos a despedir con un aplauso así de grande. Capo, crack, siempre bienvenido. Siempre bienvenido. Gracias, Calamardo, querido. Gracias por venir. Bueno, cierre, no sé qué. ¿Qué quiere decirle a la cámara? Ah, no, me quería preguntar a ustedes. Ah, bien, listo. Si ustedes quieren hacer otra pregunta más en algún otro día, te libras. Ah, bueno, bueno, está muy bien. Me gusta. Atenta a la prueba. Abrimos agenda. Conductor invitado, próximo jueves. Sí, ya vemos. Y tomamos chocolate en vez de mate. Chocolatada, exactamente. ¿Te gustan chocolate? ¿Chocolatada, chocolate? ¿O qué te gusta más? ¿Café con leche? Ah, café con leche, ya me gusta. Muy bien. Muy bien. Un cortadito. Muchas gracias por venir. Son muy crack.